¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola! A falta de público. Ay, güey, como si siempre hubiera público, ¿no? Ahorita por la cuarentena no hay. Ahorita nos estamos viendo obligados a grabar desde mi casa. Normalmente hay un chingo de gente, pero pues no. Guavir es grabado en frente de una audiencia live. En Nickelodeon Studios. Oye, pues... A partir, güey, de que tú, de que, cóllense, nadie se puede reír en un video. Y de que, oigan, nadie se puede reír, solo Nancy puede hablar. Ya sabes. Ríganse en su casa cuando lo vean, ya di padre. Oigan, amigos, para todos los que están viendo desde la comodidad de su hogar, porque espero que estés metido en tu casa y no es de esas personas que están en la calle mamando y siendo irresponsable. No, amigos, quédense en su casa. El día de hoy está Héctor, Héctor Ben Schwartz, aquí conmigo, porque vamos a hablar de un tema muy importante que me han estado pidiendo mi opinión. Y para mí, como uno de los mejores amigos de este ser humano, también es importante su opinión. El día de hoy vamos a hablar de Ellen. Es que hasta la taza. Yo sabía, yo ya sabía. A ver. Que esa mujer era conflictiva. ¿Qué opinas? Para los que no sepan nada de lo que está pasando, hay un hilo que se hizo muy famoso. Creo que es de un chavo que es de Argentina, si no estoy mal. Es que tú me pasaste uno en español. Ajá. Pero, ¿viste el que era en inglés? No. Es que, güey, espérate. Había uno que era en inglés y decía, era como alguien de L.A. y decía, por cada persona que me ponga una historia real de algo que les pasó con Ellen, voy a donar un dólar a no sé qué fundación por lo que está pasando ahorita del coronavirus. No mames. Como una fundación de restaurantes. Entonces la gente se voló poniendo historias de... O sea, un buen eran de que mi hermana trabajó en el estudio no sé cuántos años y Ellen nunca le dijo hola, nunca saludaba a nadie y así. Entonces... Fuck, güey. O sea, yo nada más leí el que estaba en español, que creo que era de un tipo de Argentina, que de hecho lo transcribía. O sea, como que estaba en inglés y lo escribía en español y X, que fue el que te mandé. Sí. Es lo único que leí. Y quiero saber tu opinión. Bueno, a ver, es que... Es como en YouTube, ¿no? Hay gente que cree que eres de cierta manera porque te ven unos minutos o unas horas al día, ¿sabes? Pero mínimo uno cuando hace contenido cambia un poquito. O sea, todos tenemos un chip y no es ser hipócritas. Es que tenemos un chip de que está la cámara prendida y actúas más animado porque así es. O sea, es parte ya de nuestro ser porque nos dedicamos a esto desde hace mucho tiempo. No significa que seas hipócrita, sino que el tener una cámara enfrente te da cierta energía. Y hay veces que la apagas y ya te sientes de que hoy, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí, güey. Sí, obvio. Pero a esta señora le vale pito que tenga la cámara prendida, ¿sabes? Sí. O sea, he visto... A mí cuando me incomodó... Porque obviamente... O sea, todos hemos sido fans, pero veía entrevistas sobre todo. A mí lo que me hacía ruido es que con mujeres. Siempre que tenía otras comediantes invitadas, como que se notaba en su mirada y sus comentarios. Como que nadie puede competir con ella, ¿ya sabes? Como que... Exacto. I'm queen, this is my show. Y, o sea, tú siempre en el peldaño de abajo, ¿ya sabes? Exacto, sí. Entonces también era como... También me causaba mucho conflicto cómo trataba a Taylor Swift. O sea, siempre la invitaba y me daba cuenta que... Luego ya después ves esto y la hacía como slut shaming. Sí. ¿Sabes? Como le ponía una lista de toda la gente con la que había salido Taylor Swift. Y es como que te valga ver, señora. ¿Sabes? Sí. ¿Por qué haces eso? A mí, ¿sabes cuál me incomodó? Que igual te ponen en el hilo este cuando... ¿Cuándo? ¿Quién fue? ¿Fue Mariah Carey? No. ¿Fue Celine Dion? ¿Alguien estaba embarazada y le hizo tomar champán? Ah, Mariah Carey. Para que... Pues ella es como que dices... No. Vieja, si no lo quiere decir, si no quiere mostrar ese lado de su vida privada, ahorita no está lista para compartirlo, te valen madres. Pero, a ver, esto porque tú lo leíste. Vamos a contarles bien este pedo. Porque a mí se me hizo muy fuerte. Se me hizo la más fuerte de todas. O sea, ella tiene entrevistada a Mariah Carey y le dice, ¿estás embarazada o no? Y le da alcohol para que tenga que decir la verdad. O sea, si estaba embarazada no iba a tomar o así. Es como, ¿por qué te empuja eso? Y luego resulta que Mariah Carey perdió al bebé y es como, la empujaste a mostrar que está embarazada y luego pasa por esta situación súper fuerte que pudo haber sido privada y ya, ¿no? Sí, güey. Leí comentarios que normalmente todo eso ya está acordado, pero se me ha hecho algo demasiado fuerte como para que... No creo que está acordado, güey. Claro que no, no creo que está acordado. A ver, ¿cómo fue tu experiencia? Porque tú estudiaste, Nelly. Te pusiste de acuerdo. Te voy a decir una cosa. Ah, obviamente, antes de que yo supiera, siempre creces sabiendo que la gente en Hollywood, algunos son medio mamones. Yo ya había escuchado que, por ejemplo, Sofía Vergara, porque el novio de una amiga trabajaba en la tienda de al lado donde esta vieja iba spinning y al ladito vendían unos bagels y él atendía en la ventanilla del drive-thru y cuando escuchaba el acento de Sofía Vergara, pues obviamente él hablaba en español porque la mujer es venezolana, ya sabes, o perdón, colombiana. Entonces, ella se encabronaba porque le hablaban en español y no daba su brazo a torcer. Entonces, como que dices, bueno, estás acostumbrado a que a lo mejor la gente muy famosa sea media mamona, siempre se ha dicho de Oprah, siempre se ha dicho de, no sé, güey, de quien tú quieras, menos de Meryl Streep. Creo que es la única que nunca he escuchado nada malo de esta vieja jamás. El caso es que, obviamente, sabes, vas con esta idea, pero cuando vas al show, pues tú dices, bueno, pues qué chingón, pero luego hay un video que subieron hace poco unos amigos donde mencionan el hecho de que fui, no, no es cierto, a Pepiteo. Ellos mencionan que fui al show y tiene mucha razón. Creo que fue Pepe el que dijo, si una de las primeras reglas te dicen cuando tú entras al programa es, no puedes tocar a él, no importa si pasa al lado de ti, no importa si, porque ubicas que en algún momento ella pasa, cruza como que entre la gente. Y cuando baja por la escalera. Exacto, comienza a bailar y cruza. Y yo siempre viendo el programa decía, como por qué nadie se la nalguea, le da high five, nadie nunca la toca. Pero, y cuando tú ibas a pasar con ella al frente, qué pedo. Pues es que a mí me habían dicho, no la puedes tocar. O sea, se te dijo y se te repitió. A mí se me cayó el evento, güey. A mí, o sea, me dijeron, no la puedes tocar, no puedes tú gritar en el micrófono de que, hoy, hola, Ellen. O sea, no, a medio programa. Hice de todo, ¿no? Hice de todo, güey. Salió Nicole Kidman y grité, no mames. O sea, se ve en el clip clarito, güey. Mi voz de, no mames. ¿La saludaste? A Nicole Kidman, no, pero a Ellen sí. O sea, cuando. No, no, a Ellen sí. Sí, claro. Cuando Ellen me hizo así de que, ven. O sea, yo lo primero que hice fue preguntarle, ¿te puedo abrazar? O sea, si tú te pones a ver los programas. Ay, ni modo que digan, no, pendejo, ya se te dijo. No, sí, claro. Pero ubicas, es, son muy raros los programas en las que cuando ella habla a alguien del público, esa persona la abraza. O sea, nunca abraza a nadie. Y ahí voy yo, así, cual, o sea, no mames, güey. Yo dije, ya me vetaron, güey, ya me vetaron de aquí, pero no. Pero sí se ponen súper, súper mamoncitos de no la toques, este, no puedes gritar cosas. O sea, como que muy, cuiden a Ellen, ya sabes. Y luego, obviamente, lees todo lo que viene en el thread, en el hilo, lees todas las experiencias de la hermana que trabajó, que si la vi en el pasillo y no me saludó, que si, o sea, y como que dices, chinga, tiene sentido, it makes sense. O sea, es una cosa que tengas tú reglas y además es una persona extremadamente famosa y puede tener sus límites y también es eso de que en el programa te muestras de una manera y luego ya en privado de otra. Sí, claro. Eso tiene sentido. Pero en su programa hace cosas que no están bien. O sea, por ejemplo, esto de cuando asustaba a la gente era como, güey, tú no sabes, sabes, como, no sé, a mí siempre me da problema eso, cuando se escondía y los asustaba y es como, güey, si le meten un putazo. No mames. Y si es, a ver, como creo que a la gente le puede dar diabetes, ¿no? Por sustos. Sí, dígale, no sé, no sé. No sé, güey. O sea, no mames. O sea, yo sí dije, nada más que no me asuste, please. No es cierto. ¡Chú! O sea, sí dije, no, pues que tampoco se la mame, güey, no me asustes. Y tú volteando para atrás, ¿no? Ellos de que, güey, vas a ir de por acá. No me vayas a asustar, porque ya te conozco. De J.R.S., no. Este, pero sí. O sea, sí, creo que más cuando he visto que se pasa de lanza es cuando tiene invitadas otras comediantes. Específicamente recuerdo una de Amy Schumer, porque yo era muy fan de Amy Schumer y veía todas sus entrevistas y veía cómo la trataba mal y la única vez, o sea, como que Amy Schumer iba probando material y decía sus chistes y Ellen no se reía y la interrumpía y así, hasta que ella sola se tiró mierda, ahora sí se rió, ¿sabes? Es como, no sé, se me hace muy fuerte que millones de personas te vean y te des el lujo o la mala vibra de tratar mal a la gente. Ok, pero ahora hablemos de no el trato que le da a sus invitados, güey, que imagínate, son colegas, ¿sabes? El trato que le da a sus empleados. Démosle el beneficio de la duda o incluso pensemos que sí es verdad lo mamona que puede ser. ¿Lo justificas? No, para nada, o sea, digo, no sé en qué estado mental puede estar alguien que lleva 11 años con un programa tan exitoso y que todo mundo respeta y todo mundo quiere, todo mundo, ¿sabes? O sea, igual ella ha de estar voladísima, ¿sabes? Es que es eso, güey, yo me imagino que cuando llegas a ese nivel de realización personal en el que luego dices, puta, ¿y ahora qué hago, güey? Ya sabes, como que, what's next for me? No sé, güey, no quiero decir que sí está bien que te des esos lujos de puta voy a tratar a la gente. Además, viste su stand-up de Netflix, su especial de Netflix. Sí, lo vi. También súper mamón, o sea, todo se trataba sobre que tenía chingos de dinero, ¿sabes? Sí, y la neta, no es como que no es el mejor que he visto, güey. Amy Schumer le da tres putazos e incluso esta vieja Tiffany Haddish lo hace mil veces mejor, güey. Ajá. Sí, claro, y ella también es otra de esas invitadas que tiene y que no trata al 100% bien, ¿sabes? Sí, güey. También vi otra, y esa fue donde dije, ¿sabes qué? Ya, no, no puedo, porque tuvo de invitada a las señoras de Gracie Frankie, a Lily. A Lily Tomlin y James Fonda. Ajá, a ellas dos, y a Lily también me la andaba desgreñando. Sí, no, no. Y yo, respeta a tus mayores, ¿sabes? Y además las dos son gays, coño, que se respeten entre ellas. Ajá, exacto. Entonces, como que la presionó y sus preguntas fuera de lugar. Les digo, no sé, no sé qué tanto de eso se ha acordado, porque viene el hilo que mucha gente decía, es que todo eso ya están de acuerdo de qué preguntas va a ser y qué no va a decir y así. Pero, pues, ahora nos damos cuenta que no solo es frente a la pantalla, sino que trata mal a su equipo, ¿sabes? Sí. No sé, siento que también un lugar como Hollywood es súper tóxico en ese sentido. Es que sí, güey. Sí, de por sí, güey. Uno aquí, en esta industria, ve cada fantoche. Nos encontramos muchas cosas. No vamos a decir nombres, don't worry. No voy a decir nombres. Nos vamos a la tumba con ellos. Pero sí, güey, hay gente mamona. O sea, hay gente que se siente puta ya cagada por Zeus. Pero It Goes to Show no es nada más hacia los artistas o a su gente. O sea, nada más claro que la muestra o la entrevista que dio esta, ¿cómo se llama? La australiana. Nikki Tutorials. Ella, ¿es australiana? No, no, no. Es de... Ay, es de un país de Europa del Este. Pero sí, es ella. Ella me refiero. La que... Sí, 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 sí. Que fue a su programa, salió del clóset. Fue a su programa. Es que a ella como que la chantajearon. Ella tenía años en YouTube y como que alguien trató de... ¿Cómo se dice? Sí, como... Como out-hair. Como te... Sí, alguien le dijo, si tú no dices... Nosotros sabemos que eres trans y tienes que pagarnos o algo así. Ella fue que, ¿sabes qué? No, le pito, soy trans. Y así, y luego ya después de eso la invitó Ellen. Pero luego la invitaron a programas nacionales. No me acuerdo de qué país es, pero en su idioma sí les dijo de que no, pues nada que ver, ¿no? Sí, eso sí lo vi. No hubiera un programa así. O sea, como que no la trataron bien. Pero estás de acuerdo de que seguro la trataron. Normal. O sea, quién sabe qué esperaba. Bueno, es que ella dice en el video que supuestamente entre corte y corte que Ellen ni siquiera la voltea a ver. Pero eso es que ni siquiera... O sea, no nada más a ella. Porque a mí me tocó ver cómo se grabó un corte entre Nicole Kidman y Ellen. O sea, como que se fue a comercial. Dejan de grabar y todo. Y se le acerca gente a Ellen para de que maquillarla o yo qué sé. Y Nicole Kidman, literal, así sentada en el sillón. Sin nadie, güey. Así toda sola. Y nada más se volteaba y como que saludaba así como que a la gente, al público. Y ya. O sea, mientras que Ellen, o sea, pues en su pedo allá haciendo cosas, ya sabes. O sea, no le estoy justificando una vez más, pero pues sí, güey. No, pero pues también. Estás enfrente de un buen de gente y te tomas el cafecito en otro momento. O sea, no es de que convivir, ¿no? Al final del día. Es un programa. Exacto. Estás grabando, güey. Estás contra reloj. Y digo, ok, no es en vivo, pero pues tienes que terminar de grabar este pedo y ya, ya sabes. Ajá. No sé, güey. O sea, yo prefiero... Como que me quiero quedar con la imagen que tengo de ella. De, ay, qué padre. Be kind to one another. Ya sabes. Ajá. Mira, también. Creo que... A ver si no me crucifican por esto, pero siento que hay hombres en la industria del entretenimiento mucho más mal educados y groseros y mamones. Sí, que ella. Y, ah, no, no estoy justificando, pero sí. O sea, está cabrón que quieran cancelar a alguien por ser mamón. Esa es una personalidad. Pero hay gente que no han cancelado y ha cometido delitos. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Completamente de acuerdo. Entonces, siento que eso es como el machismo del público y de ese lado del entretenimiento. Es como, a ver, pues trabajas para Ellen, se trata de la chingada, pero te da un trabajo. Hay gente que comete delitos con la gente que tiene empleados, ¿no? Eso es mucho, mucho peor. Y mira... Incluso se exponen y no pasa nada. Y también hay gente en esta industria. Sí, claro. Es lo que iba a decir. Y la neta es que si uno de sus requisitos para, coño, tú trabajar en el show de esta mujer es si la ves en el pasillo y simplemente no le dirija la palabra. Güey, no le dirija la palabra. Es lo mismo que una reina Isabel, por ejemplo. No puede decir... O sea, cuando la vieja dice, voy a salir a mis jardines a caminar, no puede haber un empleado. Un empleado no puede haber en ese jardín. ¿Ya sabes? Claro. O sea, hay ciertas cosas que, pues... Güey, 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 espérate. No, ya, tú seas mamón. Nada que ver, no voy a voltear. Ah, verdad. Güey, no mames. O sea, es uno de sus requisitos. Pues, güey, se respeta y se acabó y no le hables, no la voltees a ver y ya, güey. O sea, fin, ¿me entiendes? Sí, es como estos actores que se enojan un chorro cuando están en el estudio haciendo una película porque alguien está hablando o alguien está masticando o alguien está interrumpiendo. Y es como, a ver, parte del proceso para que salga tan bien su trabajo es que se respeten sus pendejadas. Sí, güey. O sea, sí, es parte de... No, y yo creo que la gente ahorita reacciona a lo que está pasando o lo que dice la gente de Ellen. Pero si en realidad la gente se pone a pensar de lo especial que son los cantantes, los actores, lo que piden los cantantes en sus camerinos cuando van a dar un concierto. O sea, a mí me tocó en un concierto de Coca-Cola, no me acuerdo cómo se llaman estos conciertos grandísimos. Fui a presentar a alguien, no voy a decir nombres, pero la vieja no quiso salir porque en su camerino no tenía toallas para el sudor, no eran rosadas y se las habían puesto rojas, güey. A ver, ¿cómo supiste tú eso? ¿Quién dijo eso? Porque una persona muy allegada a mí era la persona encargada de los camerinos y todo el pedo. Y la vieja no quería salir porque las toallas que se iban a poner en el escenario y así no eran rosadas y eran rojas, ¿ya sabes? O sea, güey, es una toalla, güey, vale madres. Güey, yo me hago así, ¿ya sabes? O sea, vale madres. O sea, no mames. Bueno, no, imagínate que vas a dar a la tía Alice y te traen la pashmina color blanco, ¿no? Pues digo que envejecí. Ya sabes, la cana, no me pinté. Y ya son cana. Güey, nunca nos pusimos especiales para la meme fiesta. Y chingamos una laptop, se mojó con la lluvia, la laptop de pato. ¿Te acuerdas? No mames, güey. Marcela en el soundcheck le valió madres y se fue un Fridays a tomar. No quiero recorrer eso. No, 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 mejor no. Sigamos hablando de él. Hay gente que no conocemos. Ay, güey, pero pues el caso es que a mí la verdad, la señora, a pesar de todo lo nefasto que ha hecho o que nos pueden decir las personas que trabajan para ella y demás, yo siento que no le quita el hecho de que ha hecho mucho bien, güey. O sea, al final del día, sea o no sea su dinero, sea de dinero de Shorterfly o de lo que sea, es una vieja que ha hecho el bien y que al final del día está entreteniendo un chingo de gente, ya sabes? Y que mucha gente la quiere, güey. Claro. Ajá, o sea, tus acciones, a veces, hay gente grosera que es buena persona, así de simple. Sí, completamente, güey. ¿Sabes? Ajá. Hay gente que es mal educada, pero hace el bien, así. Y luego hay gente que te habla súper bien y te chinca por la espalda. Sí, por supuesto. Eso sí, ¿sabes? Eso es más peligroso. Eso es más peligroso. Yo creo. ¿Y cómo te ve esta cuarentena, Memet? Ay, no, ¿qué te digo? O sea, hay días buenos, hay días malos. O sea, todas mis llamadas, o sea, nosotros nunca tenemos llamadas súper largas, ¿sabes? Y el otro día que hablamos fueron dos horas y pico. Güey, no mames, dos horas y pico, güey. Ajá, o sea, creo que la vida social cambió, ya sí. No sé, no sé. Sí. No quiero hablar de eso, güey. Me he estado distrayendo. ¿Algo más que quieras decir de Ellen? O sea, sí es grosera, sí es grosera, pero hay gente mucho peor que no han cancelado. ¿Quién más crees que es así? Por ejemplo, no sé por qué, pero en mi cabeza yo siento que es así. Oprah, en mi cabeza, o como que siento que se puede dar. Siento que Memo Ponte es así. ¿A la decimoquinta potencia? No, pues él es una de esas personas que han intentado cancelar y ha hecho cosas malas, ¿o eh? Sí. Sí, sí. ¿No sé que este video? Y yo así de, ah, ok. Y tú, ay, cómo es para mi canal. Y yo de que, güey, estamos grabando, güey, ¿ok? No estamos en una de esas llamadas de dos horas. Como es todo estar en mi canal. Tú desahógate, Memech, no importa. No, pues a ver, está Christian Bale, ¿sabes? Que es súper, súper, súper actor y es famoso por haber gritoneado a gente y así, ¿sabes? Ay, pero él, Alec Baldwin, o sea, un chingo de gente, güey, se le ha botado la canica. Mel Gibson, güey. O sea, Mel Gibson trata a la gente, creo que a gente que la he entrevistado las trata de la chingada, güey, y no les contesta o... ¿A ti cómo te fue? A mí me fue muy bien, pero me daba miedo. Yo dije, este brother venloquecer, güey, y me va a escupir. Pero dijiste que era el más amable, ¿no? ¿O no? Eh, Will Ferrell fue el más amable, y luego él, y John Lithgow. Fueron los dos más amables, así, increíbles. Es que no mames que entrevistaste a esas cuatro personas. Mark Wahlberg me vale madres, güey. Mark Wahlberg, haz de cuenta que tiene mierda acá en el bigote y todo el tiempo le estoy oliendo. Tiene cara de foo. Con cara de fuchi. Pero de la chingada, güey. Mark Wahlberg, güey. Bueno, pero igual, es alguien como importante en el entretenimiento. Ah, sí, por supuesto. ¿Ves cómo lo estoy justificando? Y está hecho un culo, ¿sabes? O sea, es como que... Como que ponme cara de mierda si quieres, ¿sabes? Pero Will Ferrell, increíble, y los otros dos también. John Lithgow y Mel Gibson. ¿Cuál ha sido tu peor entrevista? Así que tú digas, verga, güey, qué nefasto. Ah, no, nunca me ha tocado. Nadie, así que tú digas mamón, así de que, qué horror. O sea, ¿sabes cómo entiendo que están todo el día y todos vamos a hacer las mismas preguntas muchas veces? Digo, yo por eso intento hacer preguntas diferentes. Sí, claro. Porque veo, porque ves entrevista y entrevista para prepararte para una entrevista y te das cuenta que todos preguntan lo mismo. Entonces, trato de hacer preguntas diferentes mínimo para cambiarle el día tantito. Tampoco estoy diciendo que, ay, soy especial, pero... O sea, ves las entrevistas y dices, ay, hay que cambiarle tantito a... O sea, que no sientan que es como esa típica entrevista que tiene que ser súper PG y que es como súper técnica, no sé. Sí, 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 sí. Ajá. No sé. Y trato de hacer como alguna pregunta pendeja para que... Sí, no pressure, ¿sabes? Sí, pues yo no he entrevistado... Aunque también siento que ahora todos los actores están acostumbradísimos a que lleguen los medios digitales y les pongan algún juego o alguna dinámica. Sí, claro. O sea, seguro ya han hecho mil cosas mucho más locas y extrañas y que están en el contrato que lo tienen que hacer, ¿sabes? Sí. Pues fíjate que yo creo que esa es la única... O sea, Mark Wahlberg es la única persona que me ha tocado así nefasta. Pero solo porque tenía cara de fuchi, o sea, te contestó todo. Aparte estaba... ¿Te tocaron dos y dos o cómo fue? Dos y dos. Dos y dos. Bueno, ¿sabes quién me tocó así como que estaba harto? Eh... Superman. ¡Ah! Sí. ¿Es verdad? Y Gal Gadot también. No mames. ¿Cómo se llama? ¿Superman? No tengo ni idea. Solo sé que me gusta. Es lo único que sé. ¿Cómo se llama? ¿Nos tenemos que acordar? Henry Cavill. Ah, ok. Sí. Pues, él sí me tocó. O sea, sentí esa vibra igual, como... Ya me aburrí, ya me quiero ir. Y Gal Gadot también. A mí, ¿sabes quién me cayó? Increíble. Kevin Hart. No mames, güey. ¡Neta! ¡Qué bruto para hacerte re... Es que este brother es cagado hasta... Es lo que haga, güey. Es de verdad increíble. La Roca se me hizo un poquitito mamón, pero no del todo. O sea, es como que X, o sea, normal. No era un Mark Wahlberg, ya sabes, pero no era... Pero, a ver, también es que haber tenido una muy buena experiencia con uno, te hace luego luego compararlo con otro. O sea, por ejemplo, tal vez mi experiencia... Me tocó entrevistar el mismo día a Henry Cavill y a Ben Affleck. Y Ben Affleck es la persona más linda que me ha tocado entrevistar. O sea, en esa fue que no te pases. Sí. Lo buena onda. Y aparte vivió en Mérida, entonces hablaba español. ¿Qué, qué? Sí. Hacía, tenía un programa o algo así allá. Te lo prometo. Hablaba español. Bueno, no sé. Lo voy a averiguar. Una no estuvo tan mal, pero compararlo con algo muy bueno... Sí, claro. Pues, te hace como... Sí, compararlo. Claro. Y no sé. Los estándares. Pues ni modo. ¿Cuál fue tu peor, Mark Wahlberg? Yo creo que Mark Wahlberg es la persona que más incómoda me ha hecho sentir. ¡Ah! Bueno. Pero sí. Sí, güey. O sea, si yo hubiese estado solo con este brother, no mames. Yo iba a decirle que, ay, ya, ya no tengo más preguntas. Ya, sí, güey. Ya sabes, de que I don't give a fuck. I'm out of here. Pero gracias a eso estaba con Will Ferrell. Entonces, todo era como que el ping pong. O sea, nada más lo que le preguntaba yo a Will Ferrell, literal, cuando vi la actitud de este come mierda, entonces nada más me volteaba de que le hacía una pregunta a Will Ferrell y luego le decía, ¿y tú? Ok. Güey, como diciendo, no le voy a dar, no voy a promocionar tu película y le voy a ir mal. ¡Ah! Ya sabes. Y nada que ver, güey. No, porque luego me visito a Will Ferrell. Pero Will Ferrell, increíble. Y sabes que lo peor de todo, que Will Ferrell me daba mucha hueva antes de entrevistarlo. Nunca he sido el más fan de su comedia. Fui muy fan. Es mi actor favorito de comedia. Pero ubicas que su comedia es muy americana, es muy gringa, su humor es muy gringo. O sea, lo entendí y lo amaba y era mi todo en SNL. Pero las películas que ha hecho es como que, ugh, Elf, no la puedo ni ver. Yo lo amo. No mames, apenas te iba a decir. Mi película favorita de Navidad es Elf. No mames. Tengo poquitos Tunko Top y tengo a Elf. ¡Franca! Güey, no, él, pero él sí fue así increíble. Apenas le dije que soy de Mérida y me dice, ¿dónde está eso? Cerca de Cancún. Oh, yo ya fui a Tulum. Así como que la plática de que, la plática, güey, de que mejores amigos. De que, ¿qué vamos a comer? Ya sabes, así. De que, guacamole y tequila. Sí, güey. Pero pues, ni modos, amigos. Así que, si ven que él en es mamona, déjenla. Tiene el derecho, no sé. I don't know. ¿Esa es la conclusión? No, mira. Yo creo que la conclusión es, si te cae mal, no la veas. Y es que también, güey. Estamos, o sea, no podemos nada más creerle a lo que dice una persona por la experiencia de su hermana o de esa persona. Bueno, pero son cientos. Güey, sí, pero siento que para toda situación, toda situación, siempre van a haber tres lados de la historia. La de ella, la de él y la verdad. Fin, ya sabes. O sea, creo que no fue ni tan mamona, pero tampoco estoy diciendo que es puta la madre Teresa Calcuta y te va a abrazar, ya sabes, y te ve en el pasillo. Creo que tenemos gente más mierda que criticar. Sí, por supuesto. Que alguien que está haciendo su trabajo y es mamona, pero hay gente que no está haciendo su trabajo o lo está haciendo muy mal y no solo es mamona, es mala persona. Claro. Pues muy bien, Memech. ¿Te gustó? ¿Ya no estás nervioso? Nunca estuve. Ah, muy bien. Bueno, no, sí, sí estaba, sí estaba. Cuando me dijiste que llego a estar en grande. Amigos, pues una vez cada dos meses vamos a tener este video con Ben Shorts. Ay, güey. Bueno, sí, Jalo, de aquí a que se acabe la cuarentena, Jalo, cada mes. Güey, claro, una vez al mes vamos a estar platicando Shorts y hoy. Les vamos a contar nuestras historias. Esperemos que solo sean dos o tres. Ojalá, güey, ya estoy harto. En el próximo video les vamos a hablar de Juana Ríos y de toda su historia. Esa es la siguiente edición. No mames, Juanita Ríos, ya es mamá. Sí, la tienes en Facebook. Ay, claro, güey, mejores amigos casi. Sí, claro. Si no estoy mal, viven Los Cabos, una madre así. Sí, sí, sí. Sí. Guau. Mejores amigos, pero bueno. Pues muchas gracias, Memech. Gracias. Espero que estén muy bien. Y coméntenos qué opinan ustedes. Sí, déjenlo acá en un comentario. En la descripción les voy a dejar todas las redes sociales de Memech. ¿Sabes qué estaría chido para chismear si hacemos otro así? ¿Qué? Que nos dejen en los comentarios cuál ha sido la entrevista más cringe o incómoda que han visto. No, obviamente no. No, no. Sí, claro. Sí, bájalo. Amigos, ya lo escucharon. Déjenlo aquí abajo. Y en la siguiente conversación así como esta, hablamos de eso. ¿Ok? Pues, adiós, Memech, ahorita te escribo por WhatsApp. Bye, güey. Bye. Güey, le robé el outro a Marcela. A la de tres, a la de tres los dos. Una, de dos, tres. Adiós. 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 Adiós.